Mira, la verdad es que son así, mira, los huestes, los que están aquí del barrio, ellos ponen censo, a la hora llegada, en su misma familia, dan vuelta y agarran los cines y no nos dan a los que pusieron censo. Es tan justo, yo tengo niña chiquita y está durmiendo ahí afuera, mira, y la casa está destruida, todo de aquí la casa. Venga, mire, si es mentira. Y tu hija me dijiste que está enferma. Sí, mi niña salió con malaria, por el mismo que no nos dan sin. Mira, ahí está mi casa derrumbada. Y yo y ustedes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están haciendo huelga? La verdad que haremos cines porque ellos agarraron y ellos no eran justos, que ellos, su casa era buena, ellos mismos destruyeron para que les dieran cines. Y las casas que están destruidas no les dieron cines. ¿Y por eso están haciendo huelga? Sí, por eso estamos haciendo huelga, porque tenemos todos los humanos, tenemos los mismos derechos que los otros. Están discutiendo a una mujer embarazada con una chavala de ahí, porque ellos agarraron cines y la mujer de Panzona no le dieron cines. ¿Y se agarraron a golpes? Sí, se agarraron en golpes por eso, y eso no es justo, todos los humanos tenemos los mismos derechos que ellos. ¿Cómo te llamás, niña? Yo me llamo Sarah Washington Lago. Gracias.